Música Hello guys, welcome back to my YouTube channel Today we are going to talk about our people Today we are going to talk about our people We are going to talk about our people We are going to talk about our people Thank you I love you I love you They are happy and love you At the same time we will talk about our people Our people We are going to talk about our people Ya, 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 ya. Manta guys. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. y 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